Estoy acá con Javier Massignani, el director ejecutivo de MCC Cruceros para Argentina. Bienvenido. Estamos muy contentos, los cruceros están saliendo todos llenos y bueno, tenemos una expectativa muy grande para lo que venga de esta temporada, que es lo que falta de esta temporada, y de lo que es la temporada 17-18, que ya arrancó. Nosotros vendemos con mucha antelación, más de un año. El que compra ahora tiene un 2x1, saca en interna y viaja en balcón. Aparte está el Circo de Osolei, ¿no? Tenemos Circo de Osoleil a bordo de MC Meravilla, con el concepto de Smart Chip. Bueno, va a ser una novedad muy importante este concepto de Smart Chip, también con toboganes de agua, todo un parque acuático, con juegos para los chicos, porque bueno, en definitiva, nuestro slogan siempre es en MC Cruceros, no es cualquier crucero, y nos esforzamos por brindarle cada día cosas nuevas a nuestro público, y bueno, nuestra estrategia y que nos ha dado excelentes resultados. Los esperamos en la web, www.mccruceros.com.ar, así que ahí tienen todas las novedades, y lo compran en DMS Tour.